Comparecer ante todos los medios de comunicación para dar cuenta de lo que va a ser hoy una jornada de reuniones de trabajo en pos de conseguir acuerdos que se traduzcan en más turistas en la provincia de Castellón. Está siendo una feria muy buena, con muy buenas vibraciones por parte de todos. Creo que no es bueno que caigamos en la euforia, pero sí que es cierto que parece que todas las circunstancias internacionales están favoreciendo mucho a que los turistas elijan España. Y dentro de España un producto como el que la provincia de Castellón ofrece, con un litoral potente, con un sol y playa muy consolidado y con una dualidad que hace que el espacio interior sea un claro complemento a ese turismo de sol y playa. Eso hace que, como digo, las perspectivas son muy positivas, pero no hay que caer en la autocomplacencia y lo que más nos interesa es consolidar de una forma estructural la oferta que podemos tener. Lo estamos haciendo allí, preparando el destino, preparando todo lo que Castellón puede ofrecer al mundo y hay que hacerlo aquí cerrando acuerdos con quienes hoy manejan a las grandes masas de turistas en Europa, que son los grandes turoperadores. Por eso la agenda de hoy va a estar plagada de reuniones con esos turoperadores. Vamos también a salpicar la agenda de alguna visita institucional. Saben que hoy es el día de la Comunidad Valenciana y que por tanto el presidente de la Ciudad de Itat pasará por el stand y estaremos encantados de recibirle y de acompañarle. Gracias. 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 Gracias.